Llegamos a la mitad de temporada de Nanatsu no Taisai Fundo no Shinpan, y como cada semana, aquí te traigo las primeras imágenes promocionales de ahora el capítulo 12 titulado Todos seremos tu fuerza. Comenzamos con la primera imagen del zorro de la avaricia, Van, el mortal que se opuso al dios. Seguiremos viendo la asombrosa batalla de Van contra el rey demonio en el mundo real, pues él es el único que puede obligarlo a luchar en serio. Ni siquiera para nuestra sorpresa, Mael pudo hacer algo, quien solo está de espectador junto a su hermano Ludociel, siendo testigos del humano que se opuso al dios, pues este es el momento más importante en la historia del personaje de Van. Lamentablemente, no podíamos esperar una maravilla de animación, siempre lo diré, el manga de Nanatsu no Taisai es increíblemente superior al anime. Pero bueno, dejando de lado ese tema, ahora que todos los pecados capitales están en el alma de Meliodas para poder apoyarlo, veremos que podrá ser Van solo mientras él sigue lidiando contra el rey demonio en Camelot. Segunda imagen, y es justamente de Gouter, la cabra de la lujuria, y King, el oso grizzly de la pereza. También vemos por ahí, una parte de la gigantesca Diane, la serpiente de la envidia. Todos los pecados capitales, a excepción de Van, llegaron al alma de Meliodas, mediante una técnica compleja, de esas que solo Gouter sabe hacer, para apoyar al capitán de forma moral, pues ellos no están físicamente en ese lugar. Así que serán ese valor emocional que Meliodas necesitaba para seguir adelante, luego de haber sido engañado por su padre. En el mismo mundo espiritual, ya vemos a Elizabeth con lágrimas de felicidad por volver a ver al verdadero Meliodas, pues por si no lo recuerdas, esta versión de Meliodas y Elizabeth no se ven desde la mitad de temporada de Kamigami no Gekirin. Pues su última aparición en el mundo real, fue cuando Meliodas decidió renunciar a sus emociones, accediendo al modo asalto. Desde ese momento la relación con Meliodas y los pecados fue muy distinta, pero por el lado de las emociones de Meliodas es incluso mucho peor, pues él vivió miles de años en el purgatorio. Estuvo tanto tiempo solo que incluso se convirtió en una criatura de ese mundo. Si no hubiera sido por Van, este Meliodas jamás hubiera salido de ahí. Podrá ser el prota de esta serie, pero sin sus amigos no hubiera logrado nada. Por eso el poder de la amistad en Anatsuno Taisai lo es todo. Y el poder del amor ya ni te cuento. Creo que todo esto es lo que necesitaba el dragón de la ira para motivarse y vencer a su padre en el mundo espiritual. Siguiente imagen ya en el mundo real, donde podemos ver a Merlin la jabalí de la gula y a Escanor el león del orgullo. Merlin está tan agotada que ni siquiera puede permanecer de pie sin el apoyo de Escanor. Podrá tener magia infinita, pero su cuerpo mantiene el cúmulo de las batallas que ha tenido hasta el momento, desde que comenzó esta nueva guerra santa. Y aquí la vemos realizando un hechizo. Y se le ve sonriente, creo que podrían tener el control de la batalla en este punto del episodio. Pues aquí ya habrían salido del mundo espiritual y ahora estarían apoyando a Van supongo. Por otro lado, el noble Escanor quizá no tenga la gracia Sunshine al prestársela a Mael. Pero aún así, él siempre estará al lado de Merlin para protegerla de lo que sea. Penúltima imagen, Meliodas, Rey Demonio. ¿Podría estar llegando su derrota para este episodio? Pues se le ve en una situación muy complicada, desesperada. Donde seguramente ya estaría perdiendo la ventaja que tenía sobre The Van. Recordemos que si el Rey Demonio en el mundo espiritual es herido, este también lo sufrirá. Así que lo que haga Meliodas en el mundo espiritual será la clave para dañar y debilitar a su forma física. Y por último, gran sorpresa. O quizá no tanto para algunos, pero Celdris regresa otra vez. No sé qué tiene Celdris que hace que tenga una resistencia que ni siquiera Meliodas tenía. Pues podrá ser brutalmente dañado, herido, perder en una pelea muy importante. Pero siempre se pone de pie y además es que aparece como si nada hubiera pasado. Pues luego de casi ser atravesado por el dedo del único, o luego de ser cortado por el ángel de la muerte. Este sigue luchando, manteniendo un nivel altísimo. ¿Qué es lo que más importa? Seguramente Celdris al saber la verdad detrás de su padre y el engaño de los mandamientos se opondrá finalmente a él. Así que podríamos ver una pequeña alianza entre Van y Celdris para luchar contra el Rey Demonio en el mundo real. Y por eso en una imagen anterior lo veíamos en una situación complicada. Pues se le ve herido y con tensión en el ambiente. Se ve que ya no le está pasando tan bien. Habiendo adquirido el cuerpo de Meliodas, el Rey Demonio se enfrenta a los Siete Pecados Capitales con una abrumadora diferencia de fuerza. Gouter permite que Elizabeth y los otros pecados intervengan en el mundo espiritual de Meliodas. De esta manera, los Siete Pecados Capitales lucharán contra el Rey Demonio en paralelo en el mundo real y en el mundo espiritual. Meliodas arrincona gradualmente al Rey Demonio con el apoyo de sus amigos. Sin embargo, el Rey Demonio no puede ser vencido tan fácilmente. En medio de la inminente crisis, Celdris alza su espada en contra de su padre. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Con las primeras imágenes oficiales del capítulo 12 de Nanatsu no Taisai Fundo no Shinpan. Titulado, Todos seremos tu fuerza. Con este episodio llegamos a la mitad de la última temporada de Nanatsu no Taisai. Aún restan 12 episodios más, donde podrían ocurrir muchísimas más cosas. Así que evidentemente lo que estamos viendo actualmente en la serie no es el final todavía. Entonces si el Rey Demonio en el cuerpo de Meliodas no es el villano final, ¿quién lo será? Ahora pasemos con la sección de saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy. Que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Saludos para Daner Lauraiza. Saludos para Luis Fabiano Joa y nos dice. ¿Puedes hacer un video con todas las transformaciones de Naruto? Claro que sí. Todas las transformaciones de Naruto del 1 al 100. Bien, saludos para Leonel Maciel y nos dice. ¿Puedes hacer los niveles de poder de las dos primeras sagas de Dragon Ball GT? Me encantaría, pero tengo que ver Dragon Ball GT otra vez. Sin mentir, creo que llevo más de 10 años sin ver esa saga. Franco Espeche nos dice. ¿Por qué plataforma ves Dragon Ball Heroes? Porque yo no la vi todavía. ¿No hay manera legal de ver Dragon Ball Heroes? Lamentablemente porque me gustaría verlo en HD. Así que nada más puedo verlo en YouTube. Saludos para Guillermo Méndez. Saludos para Giancarlos Rodríguez. Saludos para Benjamin Pinotti. Saludos para Sergio Guerra. Saludos para Víctor Herrera. Saludos para Alan Cruz y nos dice. ¿Crees que Broly supera a Jiren? Por supuesto, podría. Angelo García nos dice. Oye Gio, ¿hablarás de otros animes? Sí, de hecho estoy subiendo variedad últimamente. Y así voy a seguir, pura variedad. Johanna Raya nos dice. ¿Será que la próxima transformación de Goku será convertido en rey demonio? No creo. Un saludote para Giselle Bernal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.